Errante fui, solo por la vida Sin que nadie me diera calor Sin que nadie me hiciera un favor Y comprendiera cual era mi dolor Por eso yo, que estaba tan perdido Fracasé hasta en el amor Pero ahora, que todo es diferente Me he dado cuenta Que sabe un error El mundo es mi ciudad y mi familia El mundo es mi ciudad y mi familia La humanidad Errante fui, errante fui Solo por la vida Sin que nadie me diera calor El mundo es mi ciudad y mi familia La humanidad Pero al fin, pero al fin Me he dado cuenta Que estaba en un error El mundo es mi ciudad y mi familia La humanidad Dile a Ramón que no sea bobo Que el mundo se va a acabar El mundo es mi ciudad y mi familia La humanidad El mundo es mi ciudad y mi familia ¡Gracias! ¡Gracias! El mundo es mi ciudad y mi familia La humanidad es tu mundo El mundo se va a acabar El mundo es mi ciudad y mi familia La humanidad se acaba en los tiros y los cañonazos Y que reine la paz El mundo es mi ciudad y mi familia ¡Gracias!